Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando y estaréis diciendo ¿Dónde echa el Fury? Que echa debajo del mapa Si, podremos echar debajo del mapa disparando con nivel de búsqueda Tendremos nivel 5 de estrellas, no nos matarán Podremos utilizar armas, correr, todo lo que queramos Muy fácil, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera Como estáis viendo, esto es donde se cogen los helicópteros, ¿vale? Os voy a enseñar la ubicación para que no tengáis ningún tipo de pérdida Estamos juntos donde se bajan las lanchas Donde se suben los barcos Bueno, ahí echamos, ¿vale? Os he enseñado la ubicación Y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente Nos vendremos hacia la rampla Una vez que nos vengamos a la rampla, nos tendremos que ubicar hacia una esquina ¿Vale? Y le daremos R1 R1 para pegarnos a la pared Nos pondremos un arma en la mano Y cuando nos pongamos agua al cuello Apuntaremos hacia la pared, ¿vale? Como estáis viendo, nos estamos elevando Hechos igual que el truco de andar por encima del agua Pero os voy a enseñar cómo andar O cómo correr, cómo disparar Por debajo del mapa, ¿vale? Como veis, yo no subo mucho la rampla, ¿vale? Hay que subirla un poquito solamente ¿Vale? Un poquito solamente Porque si la subís mucho, no os saldrá el truco Y si bajáis mucho, tampoco, ¿vale? La rampla, más o menos a la mitad Una vez que echemos a la mitad, como estáis viendo No tengo mucha elevación de altura Estoy a ras del agua Una vez que echemos a ras del agua Simplemente tendremos que venir a la ubicación Donde os voy a enseñar, ¿vale? Bueno, por aquí hay una carrera de motos de agua Que está bastante guay Que tendremos que pasar por debajo de un túnel Bueno, este túnel en el que vamos a entrar ahora Tendremos que entrar Yo ya enseñé este sitio oculto Pero ahora tendremos que entrar en el sitio oculto Y encima vamos a poder entrar debajo del mapa, ¿vale? Disparar todo lo que queramos Trolear a nuestros amigos Trolear a nuestros enemigos Disparar a la policía No nos matarán Increíble Es un trucazo brutal Como estáis viendo Ahora tendremos que subirnos hacia la derecha, ¿vale? Cogemos por debajo del puente Y tendremos que subir por uno de estos sitios Como estáis viendo Por aquí no se puede Tendremos que buscar el sitio Ahora yo os lo voy a enseñar Para que no tengáis ningún tipo de problema Mira, por aquí Sube perfectamente ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Cruzar la pared Diréis, ¿cómo lo va a cruzar Fury? Pues por aquí Bueno, una vez que cruzamos la pared Tendremos que ir hacia esta ubicación, ¿vale? Y podremos ya echar debajo del mapa Sí, increíble ¿Verdad, chavales? Como estáis viendo Echamos debajo del mapa Brutal Porque podremos utilizar todo tipo de armas Podremos disparar a la policía A los antidisturbios A los helicópteros Utilizar RPG Utilizar armas Todo, todo, todo Como estáis viendo Yo utilizaré mismo el RPG Podremos disparar A quien nos dé la gana, ¿vale? Por si queremos esperar enemigos En partidas adelante En partidas por invitación Decirle a nuestro amigo que nos busque No nos encontrará Porque la verdad que si no ve el vídeo Es muy, vamos 99% Que no sabrá Como entrar, ¿vale? Porque hay que hacer algunas cositas Y en esto se trata, ¿vale? De seguir el canal Para todos los días tener algún tipo de truco Algún tipo de gameplay La verdad que está bastante bien Como estáis viendo Solamente lo que tenemos que hacer es Elevarnos, ¿vale? Elevarnos en la rampa De donde se estuve los barcos Y una vez que nos elevemos Venimos hacia acá Entramos por el sitio curto Que os he enseñado Y podremos andar por todo Por todo lo santo Por debajo, ¿vale? Una vez que podamos andar Por debajo del mapa Pues nos podremos dirigir Hacia donde queramos La verdad que está bastante bien Podremos utilizar la La ametralladora rotatoria La ametralleta No sé, todo lo que queráis, ¿vale? Así que nada, se vale Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favoritos Suscribirse si nos lo estáis Comentar el vídeo con vuestros amigos Le va a servir el truco Porque podréis entrar los dos, ¿vale? Podréis entrar todas las personas que queráis Es muy fácil Una vez que entréis Una vez Ya sabréis entrar siempre Y ya sabéis Comentar como ha parecido Compartir por Twitter Facebook Lo tendréis en la descripción El Twitter y el Facebook Ya sabéis Hasta la próxima, se vale Adiós Adiós